Mi nombre es Lupita, tengo 21 años y soy pintora en Arte 40. Arte 40 es un programa para el desarrollo de habilidades en artes plásticas y para el trabajo. Arte 40 es una oportunidad de desarrollo laboral en la producción de obras de arte abstracta, expresionista y arte pop. Para jóvenes con diferentes tipos de discapacidad, además de productos personalizados usando la técnica de sublimación. Arte 40 es un programa para la producción de obras de arte abstracta, expresión y artística y artística. Gracias por ver el video.